Si Alberto Gamero tenía una duda histórica con Millonarios al no haber podido obtener un título de Liga, la pagó con creces este sábado al derrotar a uno de los más acérrimos rivales de Millonarios, Atlético Nacional, y al conseguir por fin para sus hinchas la estrella 16 que venían esperando desde hace 5 años. Gamero se llenó de paciencia y fue armando un grupo que por fin viene a dar frutos en la Liga este semestre. En su primer año, en el 2020, sufrió por la pandemia y terminó eliminado. Luego llegó a una final contra el Tolima que perdió en casa, también en época de pandemia, y en un estadio vacío. Después estuvo en tres semifinales y ahora por fin termina ganando la Liga, derrotando a Nacional y siendo de lejos, al menos en números, el mejor equipo del torneo. Este Millonario de Gamero fue el mejor local del campeonato, con 10 victorias y 4 empates. Fue el segundo mejor visitante. Esta vez tuvo la practicidad para resolver un campeonato a su favor y tener a esta hora a los hinchas de Millonarios aún celebrando una estrella que venían esperando y pagando otra deuda histórica, para desquitarse de aquellas Copas Libertadores en las que Nacional no se eliminó en el campeón.